¡Ey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al pase del miércoles. Hoy haremos un poquito de footwork y empezaremos con 8 counts. ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! Porque una vez que estamos parados ya está. Guay. Probamos de mirar cómo hacerlo en un paso de seis. Venga. Y sing, si, set y un, dos, triple set ua para triple set, triple set. Y sing, si, set y un, dos, triple set ua para triple set, triple set. A la, a, 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 a. Buen miércoles. ¡Gracias!